bienvenidos a mi canal el portal interior mi nombre es paola y para el día de hoy voy a estar hablando de el cuarzo jaspe rojo entonces cuando ustedes adquieren este cuarzo lo que van a hacer es limpiarlo y lo van a dejar bajo agua tibia durante 3 a 5 minutos y posteriormente lo van a limpiar con un paño suave o también lo pueden dejar uno o dos días en una planta enterrado en una planta en una maceta ya que este cuarzo pertenece al primer chakra que nos invita al enraizamiento ahora voy a hablar de cuáles son sus propiedades a nivel físico ideal para tratar afecciones hepáticas e infecciones calienta el cuerpo y tiene influencia sanadora sobre los órganos ayuda a los problemas renales inflamación intestinal y estreñimiento también ayuda a los problemas digestivos y dolores articulares estimula el cuerpo para el dolor menstrual da mayor fluidez al flujo regenetiza el cuerpo equilibra los minerales corporales y activa nuestra energía ahora voy a hablar de sus beneficios a nivel espiritual suaviza el carácter conecta con la tierra aporta tranquilidad y plenitud unifica todos los aspectos de la vida facilita los viajes chamánicos aporta el coraje necesario para afrontar los problemas anima a ser honesto consigo mismo o misma potencia la capacidad de organización permite completar proyectos levanta el ánimo transmite una agradable sensación de poder y fuerza espiritual despierta las energías ocultas y nos conecta con los poderes de la madre tierra ahora voy a hablar de sus beneficios a nivel psíquico poniéndolo en la habitación absorbe toda energía negativa ayuda contra el mar de ojo y los hechizos de magia limpia y alinea los chakras facilita el recuerdo de sueños proporciona protección y aterriza las energías del cuerpo absorbe la energía negativa sintetiza los cuerpos físico emocional mental con el mundo etérico ayuda a pensar con rapidez estimula la imaginación transforma las ideas en acción ayuda a vencer la timidez ayuda a potenciar la concentración abre estimula y fortalece el chakra raíz y también el de la garganta en cuanto a la comunicación y la creatividad entonces este cuarzo citrino como lo podemos utilizar lo podemos utilizar en cuarzo en bruto o también ya cuando se le han hecho algún tipo de moldes también la encontramos en el mercado en forma de corazón en forma de estrella en forma de luna en punta de cuarzo grandes pequeños collares anillos aretes manillas recuerden que si nosotros estamos con mucho coraje e ira no se recomienda el cuarzo jaspe porque porque hace que tengamos más ira así que eso es importante cuando ustedes han limpiado ese cuarzo ya sea como la presentación que lo quieran lo van a programar entonces se lo van a colocar en su frente y van a decir cuarzo jaspe rojo todo lo que sabes hacer a nivel físico emocional espiritual psíquico hazlo conmigo ahora y vuelven y lo repiten y ahí ese cuarzo comenzará a trabajar de una forma positiva en su energía pero cabe resaltar que los que este cuarzo no lo pueden prestar si alguien les pide prestar cuarzo no porque esto es personal porque es un catalizador de energías y si alguien les toma el cuarzo coge el cuarzo lo que ustedes deben es limpiarlo entonces este ha sido el vídeo por el día de hoy muchísimas gracias por agregarme a mi canal darle like a este vídeo activa la campanita notificaciones les envío un abrazo de luz namasté gracias